hola muy buenas gente sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance que para la ocasión de hoy vamos a jugar al modo Greedier que todavía viendo cómo está la cosa todavía falta bastante por jugar a este modo este modo de juego yo creo que ya lo ideal sería quitarme ya un personaje de encima por lo tanto creo que vamos a jugar con con Yves que a pesar de que o bueno no no con su versión Tainted es con la que jugué más o menos recientemente pero con su versión normal no porque de hecho ya que esto lo único que le falta así que vamos a jugar con ella y nos quitamos otro personaje de encima a ver que tenemos por aquí no bueno coágulo anyway está aceptable para empezar y aquí ok bien excelente como me dieron ahí medio corazón rojo y uno azul pues voy a entrar aquí con la esperanza de que me den pubertad vaya poronga pero bueno pues para aprovechar el el aumento de atributos pues voy a quedarme así voy a tomar esto y pues sí creo que ya es todo voy a ahorrar para la llave y igual pues para este objeto en descuento como no sé qué son pues voy a comprar solo este y ya que capaz si desperdicio mi dinero de forma estúpida como en la vida real no sé si les pase a ustedes que bueno por lo menos a mí en mi caso que a veces cuando encuentro bueno cuando veo algo acá que me que me resulta bonito que me gustaría tener no sé en amazon o en algún otro lado a veces me planteo mucho si comprarme ese producto o no digo afortunadamente y yo no soy una persona que pues le guste endeudarse no sé de de pagar varias cosas a meses sin intereses pero aún así siento que a veces compro cosas que no necesito pero pues yo por ansias por por mero capricho a veces me compro pues cosas como digo que no o no me sirven de mucho o de plan no son pues una tontería no ahorita no me acuerdo de un ejemplo de un objeto o algo así que haya comprado y que reconozca que que es algo pues que no necesito realmente ahorita no se me viene ninguno a la mente pero estoy seguro que sí he comprado varias cosas así porque pues bueno este tengo un poco como que mentalidad de niño pequeño porque veo algo que algo acá llamativo y me pienso en comprarlo digo yo creo que a todos nos gusta pues gastar un poco de dinero en algo bueno momento de tears en algo acá que pues nos haga feliz que nos guste y tatata bueno más o menos rango y un corazón negro no está mal y creo que ya si el dinero bien podría arriesgarme aprovechando que está en descuento pero pues no sé qué es entonces como digo no no es muy buena idea comprar a ciegas pero volviendo a lo que estoy contando a veces igual hay algunos que entran como en el en este término de compras compulsivas que que digo yo no soy de esos pero sí como digo me gusta gastar a veces en pues cosas que igual me hacen feliz tanto que no son necesarias pero me hacen feliz sabes por ejemplo me gusta mucho comprar comida chatarra no compro en abundancia porque obviamente pues es un daño malo para la salud y yo estoy entre muchas comillas a dieta lo digo esto de muchas comillas porque bueno sigo comiendo de forma entre comida normal solo que pues a veces sí me doy como que mis gustos es que bueno hay un detalle de la comida pues uno sí se frustra al comer siempre lo mismo no entonces sí de vez en cuando sí rompo como que esa regla no de comer sano pero bueno ok voy a hacer la oleada de satán ok y pues bueno cuidado mejor me concentro tantito porque mira que lo bueno de esta versión campeona de gemini es que es más fácil darle el pequeño como está el maldito steve maldito steven déjame y wey concentro tantito ok bien y pues sí este como digo me gusta comprar comida chatarra soy mucho de acá de yo soy mucho de comprar así productos como de edición especial edición limitada ahorita por ejemplo cuando fue fue el viernes creo que sí que no me acuerdo no me acuerdo si el jueves o el viernes ah claro se me olvidó que bruto bueno como quiera no me golpearon y solo me pide un corazón así que paso bueno vámonos al siguiente mmm si mmm bueno hace un día o dos días mmm pues fui a un a un oxxo que si son de otro país un oxxo son esas como tiendas de igual no es necesario pero son comúnmente se ven comúnmente en como tiendas de autoservicio algo así como las típicas tiendas que te encuentras en en algunos puntos específicos por ejemplo en en la parada de autobuses o cosas así bueno en esa tienda me encontré dos productos que me llamaron la atención vamos a comprar esto a veces también lo voy a comprar venga Apple uno es son unas galletas Oreo sabor Coca-Cola yo creo que igual algunos los habrán visto porque pues obviamente hay anuncios de estos productos de vez en cuando no es que me moría de ganas por probarlas pero como digo yo soy de esos que como que les gana mucho la curiosidad siempre que hay un producto nuevo así bueno de edición especial de sabor diferente de algún producto X me gusta pues probarlo ¿no? nada más por el un poco por el mame ¿no? y hay algunos que me han resultado bastante buenos y que me que me duele que lo que sean solo ediciones limitadas pero este son como digo no es no era un producto que me maría de ganas por probar pero bueno las compré son galletas que vienen creo que ocho galletas por paquete y el diseño es curioso porque el relleno es de color rojo y en la galleta tiene el logo de de coca cola o incluso alguna una forma de una botella ¿no? está chistoso pero ya en cuanto al sabor diré que es un tanto raro la combinación porque es como si literalmente comieras una sorio acompañada de una coca cola ay carajo no sé cómo no me golpeó ahí lo cual pues bueno igual a algunos hasta les resulta rico porque si te gusta mucho el azúcar hombre pues sé que igual te pueden gustar ¿no? ay joder joder ¿quieres morirte? gracias ah no no lo maté es que le ok mierda bueno lo bueno que fue esa versión campeona me saltó mucho dinero requiero vida bueno solo porque está en descuento ándale esto sí esto sí ay me falta una misera moneda fuck no me quieren soltar una monedita trozos de de caca no fuck a ver igual chinga su madre venga esto va a tardar porque pues me acabo de quitar un momento de daño pero pero como voy a hacer trato de satán aunque bueno como el anterior lo rechacé probable que salga trato de ángeles pero este jefe no es complicado ok y bueno como digo el sabor de ese de esas galletas no me pareció malo pero sí un tanto raro y creo que no le puede gustar a muchos a mí en lo personal pues no no lo volvería a comprar porque o sea a pesar de que digo me las terminé y todo pero no no me gustaron mucho el sabor para ser más específico bueno a ver vamos vamos a ver vamos a agarrar esto y voy a quitar ese corazón ahí está para quedarme con el daño y sí ese ese trinque no me interesa para nada para saber más específico con el sabor hombre no me dieron ni una moneda vaya y sé qué quiere ese objeto ah fuck puta madre vaya suerte viejo no hay no hay bombas para comprar ah ni modo me quedé con las ganas por una misera moneda bueno en fin el sabor de las galletas no sé si han probado oh excelente aunque bueno yo lo que quiero es quitarme vida roja pero bueno venga hace daño no sé si han probado estas gomitas sabor cola usualmente pues vienen son gomitas con la forma de una botella de refresco y saben pues a coca cola más o menos pues así saben exactamente esas galletas solo que pues en versión galleta y de hecho hice el experimento de probar unas combinadas con leche porque a mí me gusta mucho cuando voy a comer galletas me gusta también pues remojarlas en leche y he de decir que en esa combinación ahí si no no lo hagan no no están muy buenas como que esas galletas por el sabor que tienen es más recomendable pues comerlas así solas porque a pesar de que saben muy dulces este como el el sabor del 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 sabor cola combinado con la leche pues llega a ser un tanto desagradable entonces ahí si no no les recomiendo que hagan eso y bueno como es una edición especial limitada pues solo van a dar un tiempo en el mercado y esto es en la personal pues no me no me aguito si las van a quitar y de hecho pues como es una colaboración de Oreo con Coca-Cola también Coca-Cola sacó un refresco sabor Oreo ese sí no lo he visto y de solo pensarlo no se me antoja pero yo conociéndome pues voy a si la llego a encontrar hijo de puta si la llego a encontrar una lata probablemente la compre pero me da la impresión de que no me va a gustar pero bueno quien sabe a veces probando uno se lleva sorpresas para bien o para mal pero bueno también ya sabes que fui a Loxo también de pura de puro reojo me topé con unos chocoroles que se llaman chocoroles fiesta hijo de la verdad que son chocoroles al parecer con con chispas de de estas chispitas de sabores no las he probado porque me las estoy guardando como digo no no quiero abusar vaya mierda este si nada lo voy a rechazar y voy a comprar este hombre solo que claro voy a comprar si me hubiera gustado comprar este otro pero pues ya no me alcanzaba y esto bueno a ver dead bueno pues ya está vámonos y como digo esa esa está bien no las pruebo porque como mencioné antes tengo como que una dieta entre comillas no sé no quiero abusar o sea ya las probaré otro día eh hombre bien pero como digo soy mucho de esos de de comprar muchos productos en ediciones limitadas y cosas así por ejemplo también eh ya los vi el otro día pero no los compré eh que sacaron una edición especial de de estos ¿cómo se llamaban? bueno son como unos unos panecitos con relleno de la marca WALA eh que por lo general bueno los colores los sabores típicos son chocolate vainilla y cajeta y porque hicieron una una colaboración con Bobo Esponja acá de estos ¿cómo se llaman? acá unos promocionales acá unos como te venden en el en el paquete a veces estampitas o cosas así de Bobo Esponja pues ok eh 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 gracias a esa colaboración pues sacaron unos de sabor piña y pues tengo ganas de probarlos eso sí sí me da intriga probarlos y siento que no van a estar tan mal porque digo hay muchos ya muchos panes así que vienen con mermelada o sabor así de piña entonces igual creo que no va a ser hijo de puta no no se escucha tan tan mal como las pollo sabor coca cola que coño como me ay el puto charco de de sangre mejor me concentro poquito porque ando valiendo madre pero machín a ver me la juego para aprovechar el el daño del el objeto este hijo de era este cabrón ok cuidado no tenía que ser el monstruo verdad ok venga cabrón muérete gracias no este jefe no ok bueno mate el a uno ah bien que bueno que se quede en uno abajo joder al límite eh pues si voy a agarrar ambos para ya tener el el bufo de daño de wars of babylon lo que me venden no me interesa la verdad como no tengo bombas a ver voy a meter una ok esta ah pues si venga transformación de spoon adicto yay quedamos aquí igual me he hecho larger y nada más me hubiera gustado comprar también la smart flight pero pues ya no me alcanza eh más que nada también me gustaría tener vida creo que ya con el azufre este con el sulfur eh creo que ya puedo defenderme más o menos combinado con los 4.5 voltios eh bueno lol ok gracias igual se aprecia si se trata de este este más o menos digo si tengo bombas pues lo voy a aprovechar hombre este lo había desloqueado eh con quien creo que o sea lo conseguí jugando con contented apolion pero no recuerdo venciendo a quien no sé si a la bestia delirium no me acuerdo no creo que delirium no creo que ha decidido haber sido la bestia y creo que se llama echo chamber no sé lo que hace tengo intriga según he escuchado que es buen objeto pero no estoy seguro y creo que es un objeto activable entonces no quiero dejar este objeto así que por esta ocasión lo voy a omitir no lo voy a tomar aunque me duela así que voy a priorizar este de aquí y si a pesar que está en descuento voy a comprar si voy a comprar una por si acaso a ver ok ok no brimstone contra brimstone que bien que me gusta perro ah claro nunca falla no ok 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 look of lies hola crampus adiós crampus y vamos a hacer trato ay mierda si me dio a la araña ok pues venga me la puedo permitir pero creo que es si el primero vale madre vamos a comprar esto a ver voy a ver si tengo suerte eh nada yo creo que ya es todo ah vámonos ok si me acaba de ver la roca marcada pero no me venden bombas la verdad no lástima me voy a tener que aguantar y no puedo volar así que ah ni modo vámonos pero bueno ustedes igual ahí si gustan decirme también aplican eso de lo mismo que yo de 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 que a veces compran productos edición limitada nada más para para probar no tanto porque se les antoja algo así hay veces que sí no pero digo ya voy a comprar esto ah me rellena la fuck me rellena la vida los contenedores rojos eso no no me acordaba bueno yo creo a ver chinga su madre me voy a arriesgar a ver si sale a huevo sí un objeto en oferta y eso está decente así que bueno a ver vamos allá ok ok hay güey lo bueno que los empujo un poco gracias al piscis ok 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 bien ahí tú ok cuidado y muerte ok bien a ver si tengo suerte y en el trato de satán me salen dos de estos ¿cómo se llaman? dos familiares ok vamos ok bien venga yo sé que no eres el hijo de puta el único quiere salir bendito desgraciado lo bueno que ya más o menos me hace su comportamiento entonces me vuelo por donde van a aparecer ok ok cuidado casi me dan ahí porque no quería darle hacia esa dirección ok vaya suerte pero bueno tengo que quitar uno a ver si tengo suerte aquí ah pero demonio me va a dar un aumento de vida si ya lo dejamos y bueno también no es que ok venga no me va a dar en serio joder el mismo contenido en ambos cofres esperaba que me dieran que sean una bomba que dammit bueno a ver las últimas monedas pues vamos a invertirlas aquí si me das un corazón azul te lo agradezco no te lo voy a agradecer mucho pero me diste pura basura ese el ladrido significa que hay una de estas rocas tiene una trampilla debajo y el aullido es de que hay una habitación oculta pues nada no voy muy allá que digamos pero igual si me esfuerzo lo suficiente no debería tener problemas ok hola monstruo buen amigo monstruo no sé por qué las puertas quedan abiertas pero bueno cuando sale monstruo es de que tienes muy poca vida y te dan un par de corazoncitos la cual se agradece ok vamos allá ok ahí va ahí te va el iguano power ok 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 se debe atascarse las monedas él ok apale ok mientras me tenga la distancia creo que no no me va a dar nunca ok ok vamos flojito y cooperando bitch ay permítanme que me me dio como son en la nariz en momentos tan cruciales no vaya porquería ay wey vamos sí tú quédate así total te puedo seguir haciendo daño ok come on ok upa el daño no está mal ey 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 esa moneda es mía ok queda poquito ey 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 relaja ey carajo ok primera fase completada deje completada ok la segunda si me preocupa un poco más pero afortunadamente le puedo dar desde muy lejos que venga bueno si te vas a ir así creo que hasta me conviene ok ok pues sí la va a hacer va a tardar un poco pero bueno ahí ya le paro ok vamos si esto ya no creo perderla no y venga y venga y listo bebe ramera de corazón de cuervo pero si será en inglés babylon baby pero bueno completado vamos a meterlo de manera solo porque sí y listo muy bien tenemos ya a y completa ya solo nos falta su contraparte que igual tiene bastante progreso creo que se podría considerar como la mitad que no sea la mitad de este personaje pero bueno pues ya y aquí lo vamos a ir dejando espero que les haya gustado que se hayan entretenido ya saben que pueden dejar un like comentario suscribirse si gustan yo soy Doc Plaga y nos vemos en el siguiente se me cuidan bye bye